Los sentimos, este video no se puede reproducir desde tu ubicación actual. Video proporcionado por CBS News Harrisburg, Pensilvania, Estados Unidos. AP, una diócesis católica identificó el miércoles a 71 sacerdotes y otros miembros del clero acusados de abuso sexual infantil y responsabilizó a los obispos que dirigieron la iglesia los últimos 70 años, al tiempo que anunció que retirará sus nombres de todas sus instalaciones. En una conferencia de prensa en la que detalló las medidas adoptadas por la iglesia, el obispo de Harrisburg, Ronald Geiner, ofreció sus disculpas a las víctimas, a los fieles católicos y a la comunidad, además de manifestar su profunda pena. Muchos de los victimizados cuando eran niños continúan sufriendo por el daño infligido, dijo el obispo nombrado en 2014. Con su anuncio, la diócesis de Harrisburg se convirtió en la segunda de seis que son investigadas por el Estado que hace algún pronunciamiento antes de la difusión del informe de un jurado investigador sobre abuso sexual clerical. La diócesis de Harrisburg difundió en abril sus propias conclusiones sobre abusos del clero. La difusión del informe de casi 900 páginas de un jurado investigador estatal está retenida debido a que algunos sacerdotes y ex-facerdotes la impugnaron judicialmente. La Corte Suprema Estatal falló la semana pasada que una versión del informe en la que fueron borrados algunos nombres podía hacerse pública a partir de la semana entrante. La Corte dijo que en el texto se ha identificado a más de 300 sacerdotes depredadores en las seis diócesis. Keiner señaló que la diócesis de Harrisburg haría públicos los nombres de quienes han enfrentado denuncias de abuso sexual infantil, pero que no determinó si todos tenían méritos, aunque algunos en la lista fueron declarados culpables de delitos. Dijo que ninguno de quienes aparecen en la lista continúa en el ministerio. En una carta pública, Keiner dijo que las deficiencias de anteriores investigaciones y en el almacenamiento de archivos dificultaron en muchos casos evaluar la credibilidad o culpa o incluso determinar la conducta subyacente. En pocos casos, las personas exoneradas de las denuncias por la diócesis o la policía no fueron incluidas en la lista. La lista de Harrisburg incluye 37 sacerdotes, 3 diáconos y 6 seminaristas de la diócesis, 9 clérigos de otras diócesis y 16 miembros de comunidades religiosas. Keiner dijo que la conducta fue clasificada como indecente e inapropiada, como besar y sostener comunicación indebida con menores. La mayoría de las acusaciones datan de las décadas de 1970, 1980 y 1990, según la diócesis. Más noticias en MSN famosos acusados de abuso y acoso sexual. Fuente, Sobubis Daily.